¿Cuál es la oportunidad de jugar al equipo? Sí, también ese dato tampoco lo tenía muy de la mano, pero bueno, siempre es gratificante escucharlo y bueno, siempre trabajando, si bien es cierto no nos han salido muy bien las cosas en lo grupal, pero bueno, en lo personal siempre trato de estar concentrado, ayudar al equipo y bueno, siempre que me necesiten, ahí voy a estar en 5, 10 minutos, todo el partido, lo que sea, siempre voy a estar para ayudar.